Lesbia Rodríguez de la Unidad Sindical Magisterial indica que estudiantes de colegios públicos de Granada y Matagalpa están siendo regresados a sus casas por presentar síntomas de COVID-19. Estamos en Managua, en Managua está mal lo de Granada y en Matagalpa, le dicen a uno, hoy se fueron, me llamaron al uno y me dicen, pero no se lleva ese reporte, pues, porque no podemos decir que están contagiados o que están con síntomas del COVID-19 porque si presenta tos, sabemos que son síntomas, pero no podemos asegurarlo, pues, porque no hay forma de asegurar que los alumnos estén contagiados, pero los síntomas los presentan. ¿Cuánto? No tenemos ese trato. Rodríguez recomienda que el Ministerio de Educación implemente la modalidad semipresencial como lo están haciendo colegios privados. Lo que pasa es que el maestro, como le decían, no podía hacer nada porque el gobierno bien pudo haber hecho clases presenciales unos días y por televisión que hubiera sido lo que nosotros dijimos al comienzo que era bueno el programa televisivo, pero como no lo hicieron bien, no lo programaron bien, no capacitaron a la gente, entonces ya no se pudo, no se pudo echar mano de ese medio para que pudiera suplir a las clases presenciales. Pero nosotros tenemos, este, tenemos imágenes de cómo están los alumnos aglomerados en los colegios. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.